Volviendo al Maradona jugador, ¿cree usted que si hubiera logrado lo que logró Nápoles en el Barcelona, estaríamos hablando en otra dimensión de él? Y estaríamos hablando de cuatro balones de oro. Y estaríamos hablando posiblemente de una persona, un mito. No, y lo es, pero el calendario de actuación lo equivocó. ¿Lo equivocó él o lo equivocó el entorno? Fister Piller. Fister Piller porque cuando Diego viene aquí, el dinero es muy apetitoso. Pero tenía que haber pasado, para cuando desembarca en Europa, tenía que haber hecho como Romario, ir a un PSV, ir a un equipo que le hubiese dado ese... O al Nápoles, me da lo mismo. Primero a Nápoles. Y luego venir a Barcelona. Pero claro, la historia es la realidad de la vida. Entonces, esa no la podemos cambiar. Vino aquí, cogió la hepatitis, la entrada con Goico, lo otro, lo otro. Claro, es que fue un cúmulo de cosas que no... Maradona marca un ciclo, pero no lo pudo desarrollar en el Barcelona. Porque si llega a salir de Nápoles, como salió de Barcelona, porque salió de Barcelona diciendo la voy a romper. La voy a romper porque un jugador cuando tiene un motor que es llamado venganza porque no ha conseguido algo y en el Barcelona no consiguió todo lo que queríamos y deseábamos. Bueno, de hecho, yo le decía a Diego cuando fui a verlo a Italia y convino conmigo. El equipo del Barça era más potente que el del Nápoles, que es un Nápoles. Y te invito a que veáis y tal. Y tú sabes que al jugador por jugador, menos careca y alguno más, los demás éramos superiores. Lo digo desde la modestia, porque él me lo dijo también. Viendo los partidos, incluso viendo las dos ligas, la italiana en ese momento, el calcio y la española, era diferente. En esas épocas era la liga más poderosa, ¿no? Sí, pero... Defensivamente era difícil para un delantero y él cambió allí las reglas y todo. Es que tenía una técnica prodigiosa. Yo siempre en mi libro dije, cuando lo conocí, yo pensaba que era el mejor cuando jugaba al campo. Pero cuando lo vi a él, dije, hostia, da un paso atrás, porque aquí este desafía la física. ¿Todavía tiene trato con Maradona? Sí, alguna vez. Sí, sí, pero ya mucho menos, claro. ¿Pero tiene, por ejemplo, WhatsApp Maradona? ¿Le felicitó por lo de su nombramiento con Edrim? Sí, sí, sí. No, me felicitó por el cumpleaños. Hace dos, dos o tres. Sí, porque yo le escribo también de vez en cuando y todo eso. Pero yo tenía más amistad directamente con Claudia. Y con Claudia estuvo unos años que aún podíamos hacer esa conexión. Y cuando vino a Barcelona, también nos vimos hace muchos años también. Cuando estuve de seleccionador también lo vi. Pero claro, ya empezó a deambular por el mundo. Que si Cuba, que si otro lado, que si otro lado, otro lado. Y claro, ahí ya perdimos un poco el contacto. Pero siempre... Es que los amigos es como... Es algo raro. Estás meses a lo mejor que no te veas y parece que estuviste la noche anterior con él. Si es un amigo de verdad. Cuando quedas, ¿sabes? Claro. Con él y con otros con los que mantengo amistad afortunadamente. Claro, sí, sí. Es lo bonito del fútbol también. Se juntó en el Barcelona de aquella época. Se juntó... Se juntaron jugadores muy curiosos. Porque estaba Maradona y estuvo Mágico González a prueba también durante... En Nueva York. Durante una gira por Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era Mágico en persona? Era un auténtico personaje. Diego dice que era un jugador de su altura. Yo te vengo aquí para poner un poco de sensatez. O sea, Mágico era un jugador con una calidad exquisita. Con una calidad muy, muy, muy buena. Pero claro, faltaban otras cosas. ¿Sabes? Importantes. Porque... Ah, no. No llegó por su mala cabeza. No, no. En el fútbol... Perdona, cuando uno está al límite del esfuerzo... Se nota el que da un paso adelante. El que se refugia. El que... Pero vaya, era un súper jugadorazo. Pero venía sin estructura desde la base. Entonces, si tú con 15 años te vas con las chicas o con los chicos. Me da lo mismo. En vez de con la pelota... Perdona, yo tengo 60 y yo voy a un partido de fútbol y ya me puedes poner a quien quieras. A las super girls del mundo. Porque la pelota para mí es mi novia. ¿Sabes? Y en ese momento mágico... Tú pasabas por al lado, por la acera de enfrente y vamos a tomar unas cañas. Y dice, pues, a tomar unas cañas en Cádiz. Y toda esa gracia y todo eso. Es que fue a parar a un sitio donde no había rigor. No había... Claro, yo cojo a mágico como entrenador y lo hago un futbolista... ¿Sabes? Es como cuando tienes una perla y dices, ¿cómo lo voy a dejar así? Le planteo, ¿estar dentro o estar fuera? Pero como nadie lo puso contra la pared... Claro, él fue tirando, tirando. Porque cuando uno tiene poder futbolístico, también lo tiene dentro de un club. ¿Sabéis? Entonces él supo... Y como la gente, bueno, hubiesen quemado... Hasta al alcalde, yo creo. Si hubiesen echado a mágico y todo eso. Entonces hay que formarlo bien porque... La mente no acompaña esa gran habilidad que tenía.